¡Vamos a todos los goles que se generaron en la fecha número 11 del torneo de apertura! Progreso le ganó 1 a 0 a Boston River con este gol de Lucas Morales a los 43 del segundo tiempo a partido que se jugó en el Paladino. De la Teja nos vamos a Melo para ver la victoria de Cerro Lago 2 a 0 frente a Wonders. Ángel Cayetano a los 14 del complemento. Abre la cuenta para el equipo azul y blanco. Y a los 43 cerca del cierre. Gran giro de definición de Santiago Paiva. 2 a 0 el Arachan frente al Bohemio. Viajamos al estadio Domingo Burguiño Miguel para ver la victoria de Plaza Colonia. 1 a 0 frente al Deportivo Matenado con el gol de Gonzalo Camargo sobre los 31 minutos del segundo tiempo. Sudamérica y Fénix igualaron 1 a 1 en Jardines del Hipódromo. Ignacio Pereira saca este disparo cruzado contra el palo opuesto del arquero Perdomo. Y coloca a los 19 el gol para Fénix que era el 1 a 0. El empate Santiago Echobarne en la media hora también del primer tiempo para el equipo de Claudio Viagio. Doblete de penal de Cerritos frente a Montevideo City. El primero de Silvera a los 5. Y a los 40 también del complemento. El segundo para el conjunto dirigido por Marcenaro. Liverpool y Peñarol empataron 3 a 3 en Belvedere. Este es el primero para el equipo de Jorge Bava. Cabezazo y adentro de Federico Martínez a los 13 minutos del primer tiempo. El segundo también va a llevar de cabeza. Por el papelito Fernández. Aquí está. El paloma se tira al número 11. Y el segundo para el negro de la cuchilla que va a aumentar. Por el también va a dar a Medina. Esto es el minuto 8 tras el rebote. Se mete la pelota. Y se decreta el 3 a 0. Comienza la remontada de Peñarol. Pablo Cepelin en los 13 minutos de penal. Este es el segundo a Uri Negro. Pecho y definición del Canario Álvarez Martínez. Esto pasó a los 20 del complemento. Y el partido se cerró a los 47. Con este penal cambiado por gol por Pablo Cepelin y Liverpool. Peñarol 3 a 3. River Plate y Rendistas empataron 0 a 0. Al tiempo que Nacional ganó 3 a 0 a Villa Española jugando en el Gran Parque Central. El toque de Gonzalo Vergesio. A los 19 minutos la apertura para el equipo de Alejandro Capucho. Notable habilitación para Brian Ocampo. Y la descripción es exquisita del futbolista tricolor de los 24. El segundo para el bolso. Y el tercero, barmedeante, Andrés D'Alessandro. Pica Vergesio. Toca para el número 10 y el 3 a 0 de Nacional sobre Villa Española.